Acompáñame a limpiar mi departamento, lo primero que hago siempre es abrir las ventanas para oxigenar el ambiente, dar claridad y sobre todo porque la luz solar ayuda a matar las bacterias También las puertas, ahora sí teniendo un ambiente fresco comienzo a limpiar Empiezo con mi cama retirando las almohadas para poder sacudir bien esa cama Después del sacudón estiro bien las sábanas y no sé, tengo esa manía de planchar con mis manos Continúo con el edredón, no me gusta cubrir por completo la cama si es que hago un doblez para que quede de esta manera Y soy de las personas que no ponen las almohadas por poner, así que las organizo bien para que se vean algo estético Recuerda que la cama siempre debe estar bien arreglada porque es algo fundamental de tu habitación Con un trapo húmedo retiro todo el polvo de las superficies, así evito acumular suciedad Limpio todos los filos hasta la última esquina, que nada quede con polvo Ahora me coloco guantes porque soy alérgica a los productos fuertes Y antes de empezar a limpiar, despejo el mesón Ahora sí, desinfecto alzando todos los electrodomésticos y por ende también limpiándolos Que todo quede flamante sin exceso de grasa Continúo limpiando la mesa del centro de mi sala Así mismo con las sillas del comedor, después de retirar el polvo, coloco un brillo para cuero y quedan relucientes Otros sacudón ahora con los muebles a plano el sofá y también los cojines dejándolos más rígidos y rectos Organizo los cojines, aunque ustedes no crean este paso tan sencillo, da un plus al orden de tu sala Continúo limpiando el polvo hasta abajo de la mesa, después de culminar este paso ahora sí Empiezo con el líquido para todos los vidrios, con este utensilio que me facilita este trabajo Te recomiendo que te organizes con tus días, un día para lavar ropa, otro para organizar tu closet, para limpiar el patio, para limpiar la refri Y así evitas acumular el trabajo en casa Limpié hasta el último espejo de la sala, el microondas, la cocina, el de mi cuarto Me coloqué los guantes para lavar los platos Aquí limpio hasta el lavadero, porque hay personas que solo limpian los platos y dejan todo sucio Y no, yo soy limpiar toda mi superficie de trabajo, incluso la rejilla para poner los platos Y aproveché para limpiar también las parrillas de la cocina Ya cuando los platos se escurrieron termino de secar y guardar, porque si no se acumula Suelo lavar la ropa mientras organizo, pero esta vez solo tenía ropa para lavar a mano así es que no lo hice Lavar el baño es algo que puedes hacer todos los días, ya que no te toma mucho tiempo y así evitas tener malos olores Aproveché el tiempo para cambiar las toallas, es algo que hago dos o tres veces por semana, incluyendo la de la cocina Antes de culminar enciendo unas deliciosas velas y las coloco una en la sala, otra en mi habitación Y esto me da una sensación de tranquilidad y paz, aparte que deja un aroma increíble Momento de barrer y trapear todo mi departamento Rocío el desinfectante y me gusta empezar a trapear desde mi cuarto Para que mi piso brille utilizo este líquido, virtiéndolo directamente, pasándolo por un solo sentido Enjuagando constantemente el trapo para que el producto pueda hacer su función Les indico un tip que mi mamá me enseñó, colocar una media en el palo de escoba para evitar las manos callosas En ese entonces las medias eran de mi papá, ahí es cuando yo estaba cansada Si son observadores se dieron cuenta que me cambié de zapatillas para limpiar el pasillo No me gusta entrar a mi hogar con zapatos sucios, mucho menos los de la calle Por eso procuro entrar con pantuflas Y para culminar, aromatizar con incencio o ambiental Eso es todo, gracias por verme, bye